Hola Rosmarita Apia su escritora para desearles a los directivos a los administrativos a los educadores a los jóvenes y niños de la academia Rosmarita Apia un feliz aniversario una vez más les expreso que me siento honrada de que vuestro colegio lleve mi nombre. Ustedes se han destacado en diferentes ámbitos el educativo el cultural y el deportivo promueven la lectura con entusiasmo procuran un ambiente donde la creatividad florece sus enseñanzas no se limitan sólo a la académica sino a una cultura en valores construyen ciudadanos que cumplirán con sus deberes y exigirán sus derechos por motivos de salud no los puedo acompañar pero ustedes saben que espiritualmente estoy con ustedes y les envío mi reconocimiento y mi cariño. Profesora Dilma, Ricardo, los maestros y profesores ustedes han trabajado incansablemente para conseguir cada uno de estos logros de los estudiantes los exhorto a estudiar mucho para que compensen en gran medida la labor de cada uno de los que ha contribuido al buen nombre del plantel. Un abrazo.